Y esto es el top 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 to furry Si se dejan les vamos a garbar todas las pirras Si se dejan las vamos a llevar a un bulo nuevo Y a mi me toca con vos y vos con aquel Igual después cambiamos Si se dejan te llevo la mano al cabezón Y a mi las damos Puesto número 13 es genial bestia Bobito Cuando veo al cuervo Bobito Bobito Nunca nunca es lo bo bonito Bobito Es la jauría de Gorocito Bobito Los veo jugar y vomito Puesto número 1 ¡Win! ¡Lifting! 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 ¡Botox! ¡Lipo! ¡Lipo! Me hice en la cadera y el mentón ¡Pilín! ¡Pilín! ¡Glúteos y senos! ¡Glúteos y senos! ¡ bij��! ¡Glúteos y senos! Y miren, 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 miren El Paco y miren, miren ¡Un.. no! El Paco y miren, miren miren ¿Dónde están las chicas estas? El Paco es una cosa cayusa que yoовino corazón ¡Ajajajajaje! ¿Vs bien elbonus' que... … Gracias por ver el video.